Te conocí una vez y quise detener Aquella tarde que no se pase Que pueda contemplar tus ojos Que pueda acariciar tu rostro Que el tiempo vale cuando estemos uno al otro Mirándonos Te conocí una vez y pienso que tal vez Mi vida cambie, mi historia clare Hay en tu voz un sentimiento Busco un amor y en ti lo encuentro Todo es tan bello si te sientas a mi lado Mirándome Abrázame Abrázame, llena mi cuerpo poco a poco Y luego bésame Quiero sentir que lo eres todo Deja el sabor de tu boca en mis labios Deja moldear con mis manos tu cuerpo Deja que el viento lleve tus cabellos Yo llevo tu amor Abrázame, llena mi cuerpo poco a poco No sé qué más decir Para que haya algo entre nosotros Que con tu forma de hablar me embrujaste Que con tu forma de amar me hechizaste Y ahora es difícil no puedo decirte Lo que te amo yo Abrázame Y bésame Desde que te conocí Mi vida cambió Con tu forma de ser Me embrujaste Abrázame Y bésame Abrázame mi amor Llena mi cuerpo poco a poco Y luego bésame Abrázame Abrázame Y bésame Buscaba un amor Y en ti lo encontré Oye amor Todo es bello a tu lado Abrázame Y bésame Deja el sabor de tu boca en mis labios Mujer Deja moldear con mis manos tu cuerpo Abrázame Y bésame Abrázame Bésame Quiero sentir El calor de tu cuerpo Música 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 Música